Una burrada, ¿eh? Igual... Haz las que quieras, ¿eh? Haz las que quieras, las que... No, no, ya, ya, si no vuelve... Pero que voy a echarlas... Pues estoy... ¡Quina son! ¡Quina son! ¡Quina son! ¡Quina son! ¡Que no, que no! ¡Que las coges tú! ¿Que no las cojo? Sí, que yo las voy a colgar en una página ¡Ah, ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡Quina... ¡Maravilla! Mira que vuelve Sí va a volver Bueno, no con tu retorne No, pero... No, pero... Es que eso... Es que eso... Eso no es mejorísimo Si... Si vuelve, ¿eh? ¿Qué? Que sí que vuelve ¿Que vuelve? Seguro ¿Vuelve? ¿Vuelve? ¿Vuelve dentro... Volve dentro de un rato Depende de la corriente... De las corrientes de aire... A ver... Eso ha sido un premio, ¿eh? Eso ha sido un premio Sí, sí, sí... ¿Y cómo? Ahí es como... Se oía el... Sí, sí, como sé... El aire como... No, no, no te preocupes... No te preocupes... No te preocupes... No te preocupes... Que yo ya estoy acostumbrado... Esto lo hago de continuo... ¿Tenéis idea de los picos... Desde aquí? Sí, yo te los digo... A ver...